Hablando de cracks, ahí tenemos a Mbappé, que con una diana superará el récord anotador de la liga en una temporada. Sigan con nosotros para no perderse ni un detalle de este encuentro. Durante la retransmisión, pero de momento Lame González dispuesto. Nueva jornada de la trepidante Champions League. ¿Podremos ver un gran espectáculo? Seguro que sí. Es un placer estar aquí en la cabina de EA Sports. Vamos a ver qué da de sí este partidazo. Al lío comienza el encuentro. Pues dale Manolo. Puede aprovechar el espacio. Y marca el gol, 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 gol. Al que sube el marcador, se empiezan a marcar tan pronto que ocurrirá en el 90. Ahí está la repetición. Mira Manolo que bien se coloca para el disparo. Desde ahí, poco margen de error. Y la verdad es que estuvo muy fino. Este tanto inaugura el marcador. Recuerden, 1-0. Nadie le cierra esa banda. El gol es suyo. La pone rasita en el área. Qué bien defendió esa acción. Probaron suerte, pero estaba en su sitio. Buena parada. Van a tener que forzarse más para marcar. Ojito que sacan en corto. Chuta. Claro que sí. Le pueden pegar. Eso era falta. Veremos si aprovechan. El tiro libre. Mbappé es un auténtico animal de fútbol. Hoy jugará desatado. Y es que puede ser un día histórico para él, Manolo. Está un solo gol de conseguir el récord de anotación en esta competición. Así que prepárense para ver historia. Los aficionados le piden que chute. La mejor manera de que no te ataquen es tener el cuero. Bueno, ese dentro no le hace ni cosquilla al portero. Jalan es letal. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. No se anduvieron con contemplaciones a la hora de mandar el balón al campo rival de un zapatazo. Y vaya si les ha salido bien. Juego directo y efectivo. La bola vuelve a Rod民io a mentación ya por dos a cero. Se mete para adentro. De cabeza y gol, gol, gol. Hemos repetido ese centro que acabó un gol. Y acaba rematando de cabeza sin mucho esfuerzo. No ha tenido ni que moverse. Este partido parece que tiene dueño. Esto va 3-0. ¡Qué pedazo de recuperación! Y supera al defensor. Ahí ha salvado a su equipo. La pone en corto. Le pega a puerta. ¡Cómo bien lo vio! El guardameta no necesita esforzarse. ¡Ojito que va a chutar! La podía dejar pasar ese balón. ¡Sí, señor! Se lleva la pelota limpiamente en el área. ¡Manda a seguir! ¡Ley de la ventaja! ¡Qué balón ha metido arriba! ¡Y ahí va a morir el ataque! ¡Qué gran visión de juego! ¡Está claro que se ha hecho daño! ¡Dame detalle, Ruiz! Bueno, desgraciadamente, Manolo, no podemos... ¡Venga todos hacia adelante como los de Alicante! ¡Con qué ganas ha salido el tío! Esta jugada podía haber dado más de sí, pero al final sacará el portero. Menuda faena. El jugador tiene molestia física y va a tener que abandonar el partido. ¡Cuidadito peligro! Los fans todavía no han reaccionado a la punita. ¡Otro revulsivo! ¡Gol, gol, gol, gol! El portero había ido a por una. Aquí tenemos de nuevo el gol. ¡Qué bien ha superado el defensor! Y decidió regatear al portero para marcar y le salió bien. Bueno, este resultado marca la diferencia para uno de los equipos. Y todavía estamos en la primera parte. ¡Mano a mano con el portero! ¡Golazo, golazo, golazo, golazo! No sé si quería pegarle así, pero le ha salido una volea impresionante. Volvemos a ver el gol en esta repetición. Cómo se ha deshecho del defensor. Y Mbappé acaba por conectar una gran volea que se cuela en la portería rival. ¡Muy buen gol! ¡Cinco golitos tiene la Loba! ¡Paco Valle repasito! Me dicen que hay novedades en el Estadio Beltermoor. Sí, ha sido el primer gol del Barnily. Es el primer gol del encuentro. 1-0. Se han disputado 34 minutos de encuentro. Gracias por informarnos. El pase no le sale como esperaba. El portero detiene la bola. El equipo rival tendrá que currárselo más si quiere superarle. Sí, Manolo ha sido una parada hasta sencilla para él. Balón en juego que saca al área. Esto huele a peligro. Vamos a ver cómo acaba el contraataque. Se escapa hacia la portería. Todavía no ha pasado el peligro. Acaba de pitar el penalti. Quería recortar la ventaja, pero igual acaban aumentándola. Ha pitado penalti sin amonestación. Y creo que es lo justo, porque la entrada en realidad no era para tanto. Hay infracción, sí, pero no para tarjeta. Se perfila Haaland. Gol, 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 gol. Barraca el gol que sube el marcador. Hay que ver cómo está este tío hoy. Balón que le llega, balón que enchufa. Hat-trick de esos que no olvidarán fácilmente a sus rivales. Campbell. No sé lo que va a pitar ahí. Ojito que la siguiente entrada, aunque no sea fuerte, podría acabar en cartulina amarilla por reiteración. Sí, porque el árbitro le ha avisado claramente de lo que puede suceder. Se abren las opciones para la contra. Y siguen contraatacando. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol Y supera al defensor Penalti Era bastante claro Anda, pues no va a haber tarjetas Bien sobre el penalti, yo creo que no había dudas O no mereces Paco volver a verlo Para quedarte tranquilo Pues no estaría mal, porque justo en ese momento Es que de verdad, me estaba rascando el ojo Gol, 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 gol No, perdona a ver del punto de penalti Muy bien Ahí vemos lo bien que ha engañado al portero Al que se le ha quedado cara de muy pocos amigos Y es que poco se puede hacer ante un penalti a Loparenka Le ha quitado hasta el DNI Termina el primer tiempo y podemos constatar Que la buena racha de los visitantes no era ninguna casualidad Hoy terminan por delante en el marcador Si es que cuando decimos que son los que mejor juegan Cuando disputan un encuentro fuera de casa esta temporada Es por algo Menudo recital de fútbol y goles se están dando Sus rivales se están viendo superados Y no ven la manera de pararle los pies Comienza la segunda mitad Menudo autopista en esa banda Resuelve bien el cáncer, Vero Ojo que hay cambio En el electro Y sigue, sigue, y sigue como el de la pila ¡Uf, qué corte! Acaban de evitar una contra muy peligrosa Su empeño obtiene recompensa Y la pelota no es que salga desviada Es lo siguiente Hasta tú te acercarías más a la portería Oye, sin faltar, que yo tengo un guante Sí, sí, el que usas para encenar el coche Roba el balón con previsión Y la... ¡Gol! 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 Este es el gol de nuevo Mira como todo parte de una recuperación de balón Tras un esfuerzo coordinado en la presión sobre el rival Digna de admirar esa acción, eh El marcador es cada vez más contundente Te pido perdón por la intromisión Pero es causa mayor Es mi obligación deciros que hay gol del Brighton Ahora mismo están empatados a uno con sus rivales Han perdido la posesión Balón al hueco ¡Ay, qué pena, penita, pena con lo bien que lo había hecho! ¡Saque de puerta! Cuando veo a alguien haciendo un fútbol como ese Es que me emociono, Paco Estoy contigo, Manolo Lleva todo el partido avisando al guardameta del equipo contrario Con todo tipo de lanzamientos Es uno de esos jugadores que son sinónimo de espectáculo ¡Puede haber peligro! ¡Gol, gol, gol! Este es su tercer gol en el partido Seguro que mañana estará en la portada de los periódicos Es ya, si no me equivoco, su tercer gol Y creo que se han merecido todos y cada uno de ellos Todo lo que se pueda decir de este jugador es poco Ha estado increíblemente activo a lo largo de todo el partido ¡Cumbert! Ojito que le cortan el paso y pueden contragolpear Fuera el portero sacará el balón desde su propia portería ¡Cumbert! 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 Ese es Haaland. Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar. Ha parado el juego. Buen pase, pero amigo mío, para el rival, supera su marcador. No se complica, va arriba. Bell recibe el apoyo. Intentó abrir a la banda, pero le faltó ajustar bien el tiralíneas. El partido se detiene y se va a producir un cambio. Venga todos hacia adelante como los de Alicante. Aunque ganas ha salido el tío. El asistente señala la esquina con el banderín de córner. ¡Ojo que le van a pegar! Toca el travesaño, pero no entra. Y se va fuera del campo. La pelota cambia de equipo. ¡Ojo que le van a pegar! Allá va con ganas de comerse al rival. ¡Gol, gol, 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 gol! Ha conseguido un gol de bandera. ¡Qué manera de superarles en carrera! Técnico rival se ha quedado con cara de pocos amigos. Y no me extraña porque ningún defensa ha podido hacer nada. Han tocado y tocado el balón, pero se cuela entre la faga el rival. ¡Chusta! ¡Cara que sí! Y el defensa le viva la bola. ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¡En el banquillo tienen que estar que echan chispas. Se ha dejado robar la cartera y han terminado recibiendo un gol. Aunque soy el comentarista y no debería decirlo Este partido está ya muerto Como mucho pueden maquillar el resultado Está buscando apoyo Esa es del portero Se mete, se mete, se mete ¡Gol! Ha entrado limpiamente Aquí volvemos a ver esa contra que ha generado el gol Y miren cómo acabó todo Ahí vemos el uno contra uno Y cómo mete ese zambombazo que se cuela adentro Anda aquí va a intentar pararlo yo Se te rompe la mano Cinco minutos para el descuento Viera Atención que el pase es robado Supera líneas con facilidad Era un gol cantado Pero el remate fue horrible Buena presión arriba Es una buena ocasión ¡Gol! 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 Eso es lo que yo llamo Un gol Ay por favor Pero cómo se ha dejado ganar la bola en esa posición La bronca que le espera a este No va a ser pequeña Último minuto El tiempo reglamentario El pase no le sale como esperaba Tres puntos en la domicilio Buena actuación la suya Planteado bien el encuentro Y ahí está la recompensa Tres puntitos Y a seguir Su partido Había sido Creo que para enmarcar Paco Sería una injusticia No decir que ha sido el hombre del partido Todo lo que ha tocado era gol Y por ahí ha venido Y por ahí ha venido gran parte del triunfo Y por ahí ha venido gran parte del triunfo Y por ahí ha venido gran parte del triunfo Y por ahí ha venido gran parte del triunfo Y por ahí ha venido gran parte del triunfo